Este es el once de Peñarol versus Nacional. En el arco de Amores, línea de tres, Coelho, Madruga y Maxi Olivera. Carrileros, Eduardo Darías y Peayron Castillo. En el medio, Javier Méndez y Damián García. Banda, Cepillo y El Cangrejo. Y por último de nueve, solitario, Maxi Silvera. Así quedaría el equipo.